Con mi botellita de ron Salgo a parrandear Con mi botellita de ron Salgo a parrandear Agarro mi cuatrico compay Y me voy a gozar nada más Agarro mi cuatrico compay Y me voy a gozar nada más Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares El lucero está radiante Ya viene el amanecer Agarro mi cuatrico y mi ron Y pasteles me voy a comer Agarro mi cuatrico y mi ron Y pasteles me voy a comer Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Ya yo me despido compay Compay de esta navidad Ya yo me despido compay de esta navidad El año que viene caramba El año que viene caramba Volveré a cantar y a gozar El año que viene caramba Volveré a cantar y a gozar Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades Son para gozarlas estas navidades